Hola familia y bienvenidos a manualidades con niños.com Soy yo Merve y en el video de hoy les voy a mostrar como hacer comidas para muñecas Utilizando homie o goma eva Estas manualidades son bien fáciles de hacer Así que vamos a empezar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video